Nacional España, ordenan un sacerdote y seis diáconos el día de la Virgen del Pilar. El obispo de la diócesis de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, presidió este 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, la ordenación de un sacerdote y seis diáconos y los alentó a vivir siempre en Dios para llevarlo al corazón de los hombres y así ser luz y testimonio en medio del mundo. Monseñor Ginés presidió en la Basílica del Sagrado Corazón la ordenación del Padre José Luis Martín y de los diáconos Antonio Sánchez y Enrique Sebastián, estos tres provenientes del Seminario Mayor. Los otros nuevos diáconos son Erick Mazur y Sergio Jiménez, hijos del amor misericordioso, Ham, y Emiliano Conturso y Andrés González, del Instituto Cristo Rey. El prelado destacó también que es Jesús, como siempre, quien tiene la iniciativa. Es Jesús el que se sube en la barca de Pedro, como se ha subido en nuestras vidas. Jesús toma posesión y lo único que necesita es que le digamos que sí en libertad. La vocación es un don que sólo puede crecer en la libertad del corazón del hombre. En ella se encuentran y se funden la libertad de Dios que llama y la del hombre que responde. Es el misterio del encuentro de dos libertades y desde ese momento comienza una historia, aventura, que nunca sabemos dónde nos llevará.